Tras el violento asalto que sufrió un repartidor días pasados en Barrio Sur, los deliveries volvieron a reclamar seguridad y garantías para poder cumplir con su trabajo. Cansados, hartos, creo que el hecho que sufrió el compañero la semana pasada fue la bota que aglomó el vaso. La verdad que nosotros y nosotras estábamos con miedo, muchos de nosotros y nosotras desarrollamos la actividad hasta las 12 de la noche, nos ponemos a todo lo que te puedes imaginar. Conocemos todos los movimientos de la ciudad, porque vivimos en la calle, laburamos de esto, prestamos servicio de esto, muchos y muchos dependemos de esto. Y a la noche, bueno, los temas de seguridad se incrementan un 100%, vemos motos sospechosas, nos avisamos en el grupo de WhatsApp, nos alertamos, es decir, vemos movimientos raros, nos alertamos, todo eso. Ahora, ¿cuánto hace que reclaman y no ven soluciones? Sí, la verdad que yo hace tres meses que trabajo y escucho que hace mucho que se vienen reclamando de esto. Hace ya tres meses. Se concentraron en Bolivar y Rivadavia y desde allí marcharon hasta casa de gobierno. Dicen que cotidianamente sufren robos de motos, bicicletas y celulares, que casi siempre son amedrentados con armas de fuego y muchas veces hasta son perseguidos. ¿Qué van a esperar que muera uno para darnos importancia? No, tiene que ser así. Este chico se salvó de milagro. Lo mismo pasó con el otro chico que le dispararon en la costanera, que pensaron que era un delivery y no era. No me acuerdo el nombre. Pero igual, ¿qué van a esperar? ¿Que uno muera? ¿Que una familia llore? Yo tengo hijos. Hay familias acá un montón. Hay padres, madres, todos trabajando por esto. Es un trabajo. No es algo que uno lo toma como pasajero. Es un trabajo. Hay gente que estudia, hay gente que trabaja, tiene familia. No podemos estar todas las noches con el corazón en la boca para agarrar y rogarle a Dios que el otro día lleguemos sanos y salvos. ¿Ante estas situaciones hubo compañeros que han dejado de trabajar? Sí, han cambiado de trabajo. Han cambiado de trabajo un montón. O eligen no trabajar a la noche. Yo, por ejemplo. Yo no me arriesgo más que hasta las nueve y media de la noche. Si la situación no fuera esta, ¿vos trabajarías hasta más tarde? Me encantaría. Me encantaría poder trabajar a la noche. Pero, lamentablemente, veo que es muy, muy arriesgado. Muy arriesgado. ¿Sos nueva en este rubro? Hace tres meses que trabajo. Y me encanta este trabajo. Juro que me encanta. Quisiera tener 20 años menos. Pero hay momentos del día, yo normalmente trabajo hasta las nueve y media de la noche. Y así todo, son las nueve. Y si ando por el norte o ando muy por el sur, es como que ya me siento sola.